Nuestro representante del grado 6-8 en el buen comportamiento y exposiciones Dígame No me deja compartir pantalla No, eso es increíble ¿Cierto? ¡Qué cosa es mala! Dice que solo organizadores y moderadores de la reunión pueden hacerlo Ah, pero a mí no me toca, pero yo también voy a decir que a mí tampoco me... A mí tampoco me aparece permitida la opción, profe Ahora yo le pregunto a Silvana Silvana, ¿usted puede? Profe, no, no O sea, me aparece en lícono, pero me aparece en gris No aparece en blanco como nosotros, sino que no deja ni siquiera seleccionarlo o presionarlo Entonces, ya sé qué voy a hacer Profesor, vamos a hacer este proceso Para eso, oigan, pues, carepeces ¿Listo? Espera un momentito, yo miro algo Espera, yo miro algo Educación No, viernes, no No, informática Informática 6.8 Ya, ya la vi Y aquí dice Informática 6.8 Opciones de reunión Y aquí dice ¿Quiénes pueden presentar? Todos ¿Ustedes pueden presentar? Una pregunta Dime ¿Y los que ya expusieron, qué hacemos? Los que ya expusieron, si es que eso es lo que me hace raro Aquí dice que todos pueden presentar, guardar A mí ya me apareció la opción A mí ya me apareció la opción Yo soy un duro Un teso, un berraco Listo, ahora sí Todos pueden exponer si quieren Empecemos pues Calerito, hágale pues Listo, prof Bueno, arrancamos con Calero que va a darle compartir pantalla Y va a arrancar con su exposición Bien linda Hágale pues Calerito ¿Pero sí se ve? Sí, ahí está cargando Listo, ahora sí Ya habrá PowerPoint Muy bien Hangouts Arranque pues Hoy les voy a exponer sobre Hangouts ¿Para qué sirve? Y las notas Sí, estoy escuchando Dime Dime ¿Para qué sirve? Puedes usar Hangouts Para hacer todo esto Iniciar una conversación de chat Llamar por teléfono a través de Wi-Fi o datos móviles Enviar SMS Con un número de teléfono de Google Voice o Google Fire Hangouts se sincroniza automáticamente entre dispositivos Si inicias una conversación de Hangouts en tu ordenador Puedes seguir chateando en otro dispositivo como tu teléfono Notas En marzo del 2017 Anunciamos planes para la evolución de la versión clásica de Hangouts Centrándola en dos experiencias útiles para la reunión de equipos Google Chat y Google Meet Tanto la aplicación chat como Meet Están disponibles actualmente para los clientes de G Suite Y también estarán disponibles para los usuarios en general Pero tenemos el firme compromiso De seguir ofreciendo el servicio a todos los usuarios de la versión clásica de Hangouts Hasta que se haya migrado con éxito a todo el mundo a chat y Meet La versión clásica de Hangouts no está disponible en China Tu cuenta de Family Link puede usar Hangouts en Android pero no en iPhone o iPad Ok Listo, profe Ok, calero Hangouts O sea que Hangouts es como un chat como igual mensajería instantánea tipo WhatsApp Correcto Correcto Calmerito, ¿me escuchaste? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor Sí, profesor No se lo escuchan Ah, ya Ah, bueno Calero, elizo Entonces vámonos ahora con Otero Otero, sigue su Otero, diga algo, por Dios Ya, bro Ya Es que ni siquiera contesta sinvergüenza Perfecto, ahora donde le hundo En el botón del medio hay un rectangulito con una flecha En el botón del medio de la barrita Allí se llama, eso se llama compartir, compartir Ya, hay una opción que dice compartir escritorio o pantalla completa o Ajá, dice toda la pantalla Eso Esa Toda la pantalla Esa misma Ahora ven algo Sí, tus iniciales Sí, tus dos iniciales Ah, ya, 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 ya Ahora sí, puedes mostrar lo que hayas hecho Listo, bro Se ve Está abriendo Sí, señor Sí, sí se ve el fondo Ya, ya se ve Listo, el firewall Hágale, pues Hágale, pues Iniciales de De todos Presos Yo no veo ¿Quién dice que no ve? Eso ya es suya por Estos ya no Varela Varela no ve Vuelve y vuelve y se conecta Claro que Varela creo que está diciendo que no ve desde la clase pasada Sí, profe, Varela en todas las, pues, la mayoría de las clases Ellas les dicen a los profesores que no ve, entonces le toca salirse y volver a entrar ¿No era que él tiene una venda en los ojos? Sí, profesor Yo creo, yo creo Uno no sabe, uno no sabe Puede ser, profe, cualquier cosa puede pasar Sí Listo, Otero, arranque, pues Listo, el firewall ¿Qué es el firewall? El firewall es un cortajuego Es la parte de un sistema informático, una red informática que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado Permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas ¿Para qué sirve el firewall? Básicamente la función de un firewall es proteger los equipos individuales, servidores o equipos conectados en red contra accesos no deseados de intrusos que pueden robar datos confidenciales, hacer perder información valiosa o incluso denegar servicios de nuestra red Aquí están Aquí están Top cuatro firewalls Está Fearbook Sin igual Glass UI Windows Firewall Aquí hay algunas comparaciones de estas Fearbook, el mejor cortafuego gratuito para archivos es Fearwork Fearwork es un programa de firewall que funciona bloqueando el tráfico hacia ideas de direcciones IP preestablecidas El programa bloquea tanto las conexiones salientes como las entrantes Pero los usuarios tienen la última palabra sobre qué rango de IP están bloqueados y cuáles no pueden utilizarse Muchas de las listas disponibles públicamente de e-block leaks o incluso crean su propia lista negra IP que luego puede utilizarse para bloquear el tráfico Sin igual, el mejor firewall ligero es sin igual, es de lejos el programa con menos recursos de la lista ocupando un poco más de una mega de espacio y el disco a instalación Glass UI Mientras que los otros cortajuegos en la lista son nombres conocidos que han estado alrededor de una década Glass UI entre la lucha hace solo unos años, realmente es una herramienta de monitoreo de redes en su mayor parte Pero también permite bloquear manualmente cualquier tráfico entrante o saliente que encuentre sospechoso Y Windows Firewall es un Windows que ya todo el mundo conoce Muchos de ustedes pueden no darse cuenta de esto, pero su instalación de Windows ya viene con un firewall incorporado de Microsoft Mientras que el firewall de Windows era el punto culminante de todos los chistes en los días del Windows XP El software ha madurado significativamente durante la última década y ahora es uno de los firewalls más eficientes y menos invasivos disponibles en el sistema basado en Windows Entonces por el lado posible se dice que el server ha superado todas las pruebas entrantes en puertos abiertos Y no irrita a los usuarios con un montón de alertas emergentes a diferentes de muchos otros firewalls con todas las funciones Y aquí viene con el que voy a hablar, tiene igual, el mejor firewall ligero, tiene igual, es de lejos el programa con menos recursos de la lista Ocupando un poco más de una mega de espacio en el disco al instalador Sin embargo, no es de tanto cortajuegos independientes, sino un software diseñado para funcionar simultáneamente con el firewall de Windows Para controlar algunas de sus características a diferencia de los otros programas mencionados en esta lista Tiene igual, no utiliza Popus, molesta, que a menudo alerta su flujo de trabajo Realmente no hay nada malo con Tiene igual, excepto por el hecho de que no hay un cuadro de diálogo real para interactuar Puede ver y puede acceder a todos los ajustes y configuraciones desde el menú emergente Por el que puede tardar un poco en acostumbrarse Hola Sí, pero eso de Tiene igual ya lo había leído Lo leíste dos veces Eres una metralleta leyendo y leíste Tiene igual dos veces Es que el que yo escogí y ya lo había leído Oterito Después de Otero sigue Caviedes Hola profesor, bueno ya le voy a empezar a contar Espero que no se ponga lento Otero está haciendo la esterización allá al fondo Es que esterización Profesor, ya está compartiendo Todavía no Profesor Dime Dime, Sarita Dime, mi amor Sí Por ambos lados la escucha Es que estaba en las otras clases y no Nadie me escuchaba Profesor No me escuchaba Usted sabe que yo sí la escucho No veo que la estabas arremedando Epa, Caviedes, ahora sí Hágale pues Ahora Powerpoint que ya la estamos viendo Uy, qué elegancia, Caviedes ¿Dónde fue esa foto, muchachos? Uy, sí, eso está muy bonito ¿Dónde fue? ¿Cartagena? Hola señor, fíjense ¿En dónde? Qué foto tan bonita Era acá, era el final de que habló con Caviedes ¿Y en dónde es la foto, Caviedes? Caviedes tiene el micrófono apagado ¿Qué? Uy, preso, después seguimos Caviedes, tenés el micrófono apagado, muchacho No, profe, ya lo activo, pero no se me activó Lo activo, pero no se escucha Lo activo, pero no se escucha ¡Caviedes! ¡Caviedes! Caviedes colgó Colgó Le dio pánico escénico Pánico y corra, pánico y corra Porque es que él ahorita está hablando Si él está hablando Para empezar a compartir Ya no se le escuchó nada Ya le fue el audio cuando compartió Bueno, ¿quién quiere hacerlo mientras? Yo Pero si no estoy mal, Arce había dicho que él seguía Arce, hazle tú Profe, eso es algo triste ¿Para qué preguntas y después le va a decir que no la miente? Es que me acordé que Arce me dijo Pero ¿sabes qué? Ahí ya llegó Caviedes Y Arce nunca contestó Arce se conectó y se fue para la cocina a prepararse una botana Profe, ya volvió a entrar Caviedes Hágale Caviedes Caviedes, ¿eres tú? Te estábamos esperando No, todavía no ha entrado No, era Caviedes Hola Hola profesor, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha, profesor? ¿Estabas haciendo un viaje en el tiempo? Profesor, es que no No, profesor, no Me dice que el micrófono no estaba funcionando Pero ya le comparto pantalla ahí para que vea Ágale, 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 pues ¿Tu computador hizo Capcom? ¿Qué se hizo Arce? Gerson, Steven, Gerson Tierra llamando a Gerson ¿Chequen la cocina preparándose una botana? Puede ser, profe, puede ser ¿Profe, están compartiendo pantalla? Aún no, Caviedes, ¿vale? ¿Profe, aquí qué? ¿Por qué no ponía otro miento? ¿Profesor, me escucho? Sí, te escucho, Caviedes Ay, profesor, gracias a Dios Bueno, profesor, ¿ya está compartiendo pantalla? Sí, señor Caviedes Bueno, profesor, aquí ¿Le quito la música o se la dejo? Como quiera, señor Caviedes Falta es que salga el escritorio ¿Usted le dio compartir pantalla completa? Sí, profesor ¿Toda la ventana? Sí, profesor Mucho dato Coloque la presentación a ver si no se ve pixelado Ay, profesor, por favor No me vaya a reír No me vaya a reír con la canción Ahorita estaba preguntando que la foto dónde era No, profesor Caviedes va a flotar ¿Profe se ve borroso? ¿Borroso no? Re borroso No, profesor, se ve pixelado Está bien Se ve nomás con el... Profesor, le voy a quitar la foto Profesor, ya se ve La foto En Cartagena Ay Pues sí, puede ser la pregunta ¿Cómo de media hora y si no contestó? Ah, pues Yo creo que no nos está escuchando Profesor Sí, dime ¿Se está viendo? Se ve, pero se ve borrosísimo Se ve, se ve Yo sigo viendo la ventana de ti Bueno, profesor Bueno, profesor Yo le voy a leer, pues Le coloco la música ¿Ya la escucho, profesor? ¿Por qué? Porque lo deja de compartir Deja de compartir Sí, es así ¿Qué, profesor? Deja de compartir y luego vuelvo a compartir Dejo de compartir y... Y vuelvo a compartir Y vuelvo a compartir Correcto Hago la silencia Hola ¿Te oye? ¿Te oye? ¿Te oye? ¿Te perdimos? No, pues se lo leas, cabier ¿Te oye? ¿Me escucha? Cabier ¿Hola? Cabier Se lo llevo un exote Bueno Gerson ¿Estás ahí O arranco con otro? Sí, no, Goli ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a sacar a Gerson Porque parece que se conectó Y se fue Gerson a la una Gerson a las dos Gerson Gerson Profesor, yo Profesor Epa Ay, sí, sí Que vivo En la cocina Seco corriendo Si no, que tengo problemas Con el internet Ya se está comprando Ya se está comprando ¿Ya? Ya se alcanza a ver Está cargando Ahí está cargando Ya veo Veo mi Más cargado que el agua Bueno, yo no veo nada Así que igualmente Bueno El correo electrónico Que me da Es de Outlook Y pues, bueno Este correo electrónico Por ahí en los años Entre el 2000 Y 1996 Si no estoy mal Que es que Tengo mala memoria Fue uno de los más importantes Y los más usados Por Microsoft Y los cuales Últimamente También fueron Muy invadidos Por el virus Que más afectó Que fue Melisa El último Más poderoso Y fue el que Pues estuvo también Afectando este servidor Esta página También no se destacó Por utilizar el Gmail Ni el Ni el .hub Este Terminalizar un Un correo electrónico Se terminaba con .oaklub.com Y ya, profesor Y ya Eso era todo Saqué lo más importante ¿No? O sea, resumí Lo más importante Que era ¿Qué es? ¿Y eso? Ni un dibujito Ni nada ¿Puedo seguir yo? Ah, sí, sí La imagen está acá ¿Qué hago? Si no pico La información Aquí está Bueno Señora Soy yo Alguien más se dio cuenta Que tenía el Instagram Abierto Yo creo que Todo el mundo Se dio cuenta Otero Sabes que son Los importantes ¿Cierto? Bueno ¿Quién dijo Puedo seguir yo? Yo Repito un minuto Yo Muy bien Repito un minuto Yo, bueno ¿Cómo así que la repita Y no la he dicho Ni una sola vez? Repetir es cuando Uno ya la ha dado La primera vez Profesor Yo puedo seguir Va a arrancar Molina ¿No? Madonado Profe Madonado Eh ¿Me estoy transmitiendo? Profe Ya, ya está Transmitiendo Molina Eh Listo Buenas tardes Mi nombre es Valentina Molina Y les voy a Exponer sobre El antivirus Los antivirus Son programas O codificadores Los cuales Se encargan De eliminar Cualquier error O filtración Por algún archivo También más conocidos Como virus Que dañe De cualquier forma A tu sistema operativo A partir de que Se descubrió El primer virus Informático De no haber sido Por este motivo La conexión a internet Trabajo en computadoras Y hasta el chat Sería más rápidamente ¿Cuáles son otras De sus utilidades? Sirve para que Hoy en día Tu sistema Pueda ser regularmente Rápido Ya que ningún Antivirus Es capaz De eliminarlos Ni de proteger Tus entradas Una forma De clasificar Los antivirus Es Antivirus Preventores Como su nombre Lo indica Este tipo De antivirus Se caracteriza Por anticiparse A la infección Previniéndola De esta manera Permanecen En la memoria De la computadora Monitoreando Acciones Y funciones Del sistema Antivirus Identificadores Esta clase De antivirus Tiene la función De identificar Determinados Programas Infectuosos Que afectan El sistema Antivirus Descontaminadores Comparten Una serie De características Con los Identificadores Aunque su Principal Diferencia Radica En el hecho De que Su propósito De esta clase De antivirus Es de Descontaminar El sistema Que fue infectado A través De la eliminación De la El objetivo Es retornar Dicho sistema Al estado En que se Encontraba Antes de Ser Acabado Es por ello Que se Debe Contar La Detección De Programas de Virus Reconocidos Y del Que les Voy a Hablar Norton Antico El cual Es un Producto Desarrollado Por la División Norton De la Empresa Simantex Es un Programa Utilizado En equipos Personales Aunque se Puede Conseguir Como un Programa Independiente Se suele Vender Incluido En los Paquetes De Norton 360 Y Norton Internet Seguridad También se Encuentra La adicción De Simantex Endpoint Protection Y Simantex Protection Suite Que son Productos Diseñados Específicamente Para el Uso De Redes Dentro De Empresas Los Productos Para Empresas Simantex Tienen Varias Características Que no Se Encuentran En Las Versiones De Norton Incluyendo Consola Administración Y Procesos Ya Profe Listo Si Super Compleso Mi amor Volvió Caviades Molina Diez Mi amor Estoy Vivo Profesor ¿Puedo Seguir Yo? ¿Está bien Profe? ¿Puedo Seguir Yo Profe? Sí Molina Si No Le Si No Le Presento La Próxima Clase Si No Se Boguea La La Próxima Clase Bueno Entonces Que lo Intente Caviades Y Si No Puede Seguimos Con Linda Que Está Pidiendo Cancha Si Hágale Puedes Vamos Caviades Tú Puedes Si Se Puede Si Se Puede Caviades Yuhu Caviades Caviades Mira Profesor Profesor Ya 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 Está Compartiendo Cierto No Todavía No Está Cargando Está Cargando Ya Aleluya Ahora Sí Arranque Dori 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 Bueno Profesor Me Pongo En Mi Diapositiva Y Mire Vamos A Empezar Con Los Buscadores Bueno Pues Buenas Tardes A A mí me Tocó Los Buscadores Y Mi Nombre Es Juan José Caviades Para Los que No Me Conocen Que es Un Buscador Es Un Programa Informático Que busca Documentos Especialmente En La World Wide Web Una Palabra O Palabras Especificadas Y Proporciona Una Lista De Documentos En El Que Se En En Primero Lugar Un Catálogo De La Biblioteca Y Tiene Una Estrutura Diferente De Un Motor De Búsqueda Construir Un Mejor Motor De Búsqueda En Lugar De Restringir La Disponibilidad De La Información Vamos Con La Siguiente Diapositiva Y Hablé De Tres Buscadores Hablé De Yahoo Bueno La Historia De Yahoo Un Pequeño Resulto Yahoo Es Una Empresa Global De Medios Con Sede De Estados Unidos Que Posee Un Portal De Internet Un Directorio Web Y Un Servicio Tales Como el Popular Correo Electrónico Yahoo Su Propósito Es Ser Servicio Global De Internet Más Esencial Para Los Consumidores Y Negocios Yahoo Fue Fue Fundada En Enero De 1994 Por Dos Estudiantes De Posgrado De La Universidad De Stanford Jerry Young Y David Philo La Historia Google La Historia Google Inicia En 1995 Cuando Larry Page Y Sergi Sergi Brin Se Conocen En La Universidad De Stanford Para Aquellos Díos Larry Tenía 22 Años Y Ha Finalizado Sus Estudios De Ingeniería Eléctrica En Universidad De Michigan Se Planteó Estudiar En Stanford Y Sergi De 21 Años Es El Encargado De Enseñarle El Campus Para Este Entonces Sergi No Logran Conseguir En Nada Un Año Después En 1996 Larry Y Sergi Participan En Un Programa De Posgrado En Informática En Stanford Y Empiezan A Colaborar En El Desarrollo De Un Motor De Búsqueda Para Sus Tesis A Este Buscador Le Dan El Nombre De Back Wrap Back Wrap Se Utiliza En Los Servidores De Stanford Durante Más De Un Año Pero Finalmente La Universidad Deja De Emplear Este Motor Porque Requiere Demasiado Ancho De Banda La historia De Ask Ask.com Originalmente Conocido Como Ask Lleves Bueno Es Un Motor De Búsqueda Internet Esta Parte De La Compañía Interactiva Interactive Corporation Fundada En 1996 Por Garrett Brenner Y David Warten En Berkeley Carolina El Programa Originalmente Fue Implementado Por Gary Tepsky Basado En Su Propio Diseño Ask.com Tiene Una Gran Variedad De Interfaces De Inicio Para Diversos Países Como Reino Unido Italia Alemania Japón Países Bajos Y España También Cuenta Con La Versión De Ask Para Niño Hasta La Y Hay La Canción Profesor Te Quedaste Con La S De Poner La Canción Si Profesor La Puse Al Final Para Que No Interrumpiera Mi Discurso Ahí Listo Cabiedes Muchacho Imagínese Los De La Saúl Yahoo Y Google Google Listo Muy Bien Muy Bien Cabiedes Bueno Profesor Gracias Ahora Si Viteri Dale Tú Luego Maldonado Luego Maldonado Pues Con El Botón Que Hay En La La Barra Que Llama Compartir Hay Un Botón Que Cuando Le Das Compartir Te Dice Que Si El Escritorio O Toda La Pantalla Le Das Click Ahí Como Como Que En La Barra Donde Está El Botón De Colgar En La Mitad Hay Un Botón Con Un Rectángulo Y Una Flechita Que Se Llama Compartir Se Le Da Click Ahí Y Cuando Le Da Click Le Dice Que Quiere Compartir Se Le Dice Que Toda La Toda La pantalla Ahí Está Cargando No Está Cargando Está Cargando Le Dice Toda La Pantalla Eso Hágale Baidu Biteri Ya Puedes Comenzar Hoy Baidu Baidu Es Un Motor De Búsqueda Y Página De Interés En Idiomachino Con Sede En Pekín Fundado A Finales De 1992 1999 Por Robin Lee Y Erie Su Su Diseño Es Similar Al De Google E Incluye La Posibilidad De Búsqueda De Noticias Imágenes Y Canciones Entre Otras Funciones Su Nombre Tiene Su Origen En Un Poema Clásico Chino En El Que Un Hombre Buscaba El Amor De Su Vida Baidu Significa Literalmente Cien V Es Esto Ya Y ¿Por qué no Llamas a León? Profe Ya Me Volví a Conectar Porque Me Desconecté ¿Qué Pasó? ¿Qué Me Perdí? Profe Viteri Estaba Haciendo Su Exposición ¿Y Terminó? Sí Profe Viteri Señor ¿Qué Me Perdí Mi Amor Que Es Que Me Desconecté Como Por Diez Segundos ¿Cuál Vas Poner? Pues Si Es Cortico Hágale Voy Profesor Una Pregunta ¿Qué? ¿Qué ¿Qué Pregunta Profesor? ¿Cuánto Estoy Viendo? Diez Diez Cabe Diez Pai 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 Pagina De Interés De Interés Idioma Chino Con Sede En Pekín Fundado A Finales De 1999 Por Robin League Y Erick Tzu Su Su Deseño Es Similar Al De Google Incluye La Posibilidad De Búsqueda De Noticias Imágenes Y Canciones Entre Otras Funciones Su Nombre Tiene Su Origen En Un Poema Clásico Chino En El Que Un Hombre Buscaba El Amor De Su Vida Baidu Significa Literalmente Cien Cien Veces Opale Muy Bien Yo no sabía Eso Bueno Ahora Si Ahora Si Pude Verlo Que pena Haberte Hecho Repetir Mi amor Pero Me Desconecté Sin querer Queriendo Se cayó El internet Parece Ahora Si Quien Quiere Hacer Yo Creo Que Sigue Maldonado Sigue Maldonado La ¿Puede Repetir Mi nota? La ¿De quien? Molina Diez Corazón Profesor ¿Cuántos Saqué? Diez También Profesor ¿Qué tal Mi fondo De Pantalla? Gracias Profe Tu fondo De Pantalla Del Viaje A Cartagena Está Espectacular Me dio Antojo De ir A Cartagena Solo De Verlo Si Viajar En El Tiempo Muy Muy Colorido Muy Bonito Tu Traje Muy Elegante Profesor Lo Único Perturbador De La Foto Es Que Al Fondo Hay Alguien Fumando No No Ni Lo Vi Para Que Vea Pues Tendría Que Volverme La Mostrar Para Poderlo ver Si Uy 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 De ¿De dónde Viene Esa Musiquita Esa Me Encanta Esa Cancela Usted Viera A la Señora Cuando Le dimos La Plata Quedaron Enojadas ¿Por No Pueden Llorar No Yo Me Quería Escapar De Allá No Yo Arrimo Un De Uno Y Me Compro Unas Diez Botellas De Agua Yo Para eso Aguanto Hombre Bueno ¿Dónde Estamos Llorando Solita Geraldine Estamos Esperando Maminita Compartir ¿Cómo Es que No La Deja Compartir Simplemente Le Le Dan El Botón Compartir Que Es el Que Está En la De La Barra Donde Se Cuelga Ya Y Cuando Le De Clic Al Botón Compartir Él Le Pregunta Que Si Quiere Compartir Toda La Pantalla Y Usted Le Dice Que Sí Profe Es que Linda No Está Compartiendo Pantalla Todavía Pero Eso No Es Problema El Que Comparte Saca El Otro Así Para Que Vean Ya ¿Está Miendo? Sí Y Falta Que Abra La Presentación Para No Cargar Así Vamos Gerald Geraldín Geraldín ay no quiere hay que ser paciente ya antes me están estresando más mi amor ya estás mostrando lo único que necesitas es tocar el powerpoint que está abajo para que te abra y ya por eso lo toca y no me abre hace mucha sinvergüenza esperemos pero lo mío es muy cortito no importa porque se demora menos entonces se va a hacer para la lo peor es que lo di no quiere abrir dejo de comparte si porque estoy esperando que me abra pero no me quiere abrir no perdóname que le abre no 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 quien quiere hacerlo después de Geraldine ah verdad que ya lo hice Gerardín no la deja deje compartir y vuelva a compartir le hunde compartir pantalla completa y se va a powerpoint ah si intenta quitarla dejar de compartir y vuelva a compartir no estoy compartiendo y lo estoy intentando abrir así pero no me deja y porque no lo cierras y vuelve a abrirlo profe profe por qué qué pasó quién es el de la voz de ultratumba calero si yo dime calerín laura está diciendo que se puede hacer la presentación cuál laura es profesor pura voz de enterrador ah bueno entonces que la haga laura si no da mucho miedo profesor pura voz de enterrador hay tianos secuestrados obvio obvio bueno restrepo hágale laura qué miedo qué miedo qué miedo que si laura no habla cómo haces uy no uy no calero no me aparezca que me cago el sistema muévale muévale ya voy le sale por la noche en la cama ahí está compartiendo ah y ahora ya me abrió está cargando ya ya cargó dale powerpoint de una vamos con todo ya ya ahí está un poco el point sí ya aparece ya aparece pues sí los compresores de archivos es un programa que reduce o comprime el tamaño de un archivo esto lo consigue mediante una serie de algoritmos que permite que los datos contenidos de un archivo ocupe menos tamaño sin que se produzca pérdida de información entonces 7zip la utilidad actual de un programa compresor de archivo como 7zip no se centra únicamente en la posibilidad de ahorrar espacio en disco sino que permite organizar un conjunto de archivos en un único fichero comprimido que conservará la misma estructura de que en el sistema original auto-unpack a pesar de no ser muy conocido es un programa muy interesante que permite descomprimir archivos en un solo paso esa aplicación permite extraer más de un archivo al mismo tiempo lo que lo hace perfecto para los que lo utilizan mucho hola hola es que se me fue el volumen un momentico dale mi amor hola winwar es una versión del compresor RAR para Windows una herramienta potente que le permite crear manejar y controlar los ficheros de archivo en la actualidad existen varias versiones de RAR para varios sistemas operativos Windows Linux Preset y Macos Extract Now es un programa de compresión y descomprensión que te permite extraer más de un archivo a la vez cuenta con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva para las extracciones de archivos por lotes con solo un clic de botón de un botón de múltiples archivos extraen más rápido y más fácil y pues Winzip es un compresor de archivos comercial que funcionan en Microsoft Windows desarrollado por Computing antes conocido como Nico Mac Computing puede manejar varios formatos de archivos adicionales es un producto comercial con una versión de evaluación Grautita 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 Hágale pues para el Jim Dale Guera ¿Están viendo? o no ya está cargando si quieras yo te veo yo te veo el espacio Epa Maldonado hoy Maldonado I love you hágale pues está diciendo que ama los víos pues son no I love you virus es un virus el virus I love you si yo lo conocí hágale pues bueno el I love you decía ser una carta de amor de un admirador secreto que fue entregada pues por el correo electrónico él terminó siendo un gusano de escritorio que se reproducía a través de las redes electrónicas ¿Cómo la computadora se infecta de este virus se infecta cuando el internauta abre el fichero donde se aloja y yo o sea que el computador se infecta por puro chisme ajá este virus sigue afectando a miles de ordenadores todavía pero con diferentes variables no solo con o sea con la misma cosa de la carta sino con otras cosas que no pueden no hoy en día se llama ganaste 10 mil dólares ajá entonces ábrelo y te los ganas te ganas un problema ajá poco de correos así que que sí que tienes que abrir esto y a mí también a veces pero no más tantito entonces me toca borrarlos y los ignorar yo creo que lo más fácil de decir yo no me he inscrito yo no me he inscrito en ese en ese sorteo así que suerte es que les digo yo me sigo preguntando a quien se le apoyó la revolucionaria idea de ponerle un virus a lluvia uy si es que eso cualquiera lo concha ¿alguien? ajá es que se llamaba si era por la carta si es que usted quiere que abran un correo diga que alguien que le gusta le escribió que abriéndolo se gana un premio o que abriéndolo adelgaza ahí si le dicen ahí si todo el mundo lo abre ay si profe si profe no me dolió bueno listo chicos las 5 y 59 vamos a continuar vamos a continuar no yo creo que terminamos la próxima clase faltan 3 6 como 9 personas esas 9 personas que faltan les voy a pedir el favor de que tengan listico porque la próxima clase sí o sí tenemos que terminar no podemos gastar más clases en exposiciones ya llevamos ¿cuántas llevamos? dos dos clases tres profe tres imagínate bueno dime profe yo cuántos saqué en la exposición yo les resumo eso de la mejor manera todos los que han expuesto a excepción del resumido Arce que sacó 8 todos han expuesto han sacado 10 ¿ya? ah ya restrepo también sacó 10 ¿tú eres de apellido Arce? mami mami ¿lo estás escuchando? de pronto ella es restrepo Arce arbolito uy salita está bailando no la regañe arbolito que de pronto ella es de apellido restrepo arce Laura Sofía uno no sabe no ya ya entendí ve esta arboleda ajá ¿qué haré? bueno la próxima clase ay pues usted es bien bruta que no entiende arboleda arboleda ¿por qué llegó tan tarde hoy? ajá profe yo no llegué tarde sino que esa internet está picho se desconectó y si profe me desconectó es pero malo malo bueno yo le creo mi amor porque hasta yo me desconecté un momentico yo me desconecté como cinco veces está saliendo hasta la próxima nos vemos mañana en Artística ya profe listo ya profesor que Dios lo bendiga amén amén chao profesor 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 dime profesor profesor mañana artística ay profesor lo de artística lo de las lo de las exposiciones de la música exposiciones de música todavía no hay duermante porque a esta hora sale la juboki no prestar lo de los instrumentos pues ah si es la tarea hasta luego se cuidan y se lavan las manos listo igual mi amor se cuidan chao chao se lavan las manos o si no llega el señor calabra y se los lleva el señor calabra es el señor calabra es el señor calabra saray 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 acaso hola ay hola estoy más despelucada porque no se mostró no para que me hagan bullying no no es muy bonita antes ya quisiera ver lo que me dice conto en privado hay un globito ¿qué es eso? un globito ¿no ve? ve verdad Sandino ¿qué es eso? eso me lo mostraste esta mañana bueno ahorita un globito si vienes conmigo también flotarás Silvana ya se salió ve Quintero me dejaste de hablar ¿por qué? hola 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 te estoy hablando si no pues en educa se me bloqueó otra vez se bloqueó si se bloquea se bloquea no sé por qué eso está sospechoso en serio se bloquea no sé por qué y Sandino se fue también estamos nosotras dos nada más si yo creí que cuando el personaje salía todo el mundo se salía yo también bueno yo creo no espérate el profesor está grabando esto está grabando la clase si ah un 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 un